Ahora, Wolfhard Pannenberg tiene un pensamiento completamente distinto a estos dos señores, pero aquí ya como que empezamos a ver, cierto, un deslice de la razón, empezaron a existir más teólogos que creían que la razón no servía, que la argumentación no servía, y que una persona aceptaba las verdades del cristianismo solamente por medio de la fe. Wolfhard Pannenberg sí es la excepción a este pensamiento que se empezó a dar y él dice que los actos de Dios están en la historia. Es decir que Dios actúa en la historia y por lo tanto tiene que haber evidencia de lo que Dios ha hecho en la historia. Entonces, la fe, dice él, debe someterse a pruebas seculares en el sentido de que si Dios realmente actuó en la historia, y en los días de hoy existen métodos para investigar la historia, Pannenberg dice que la fe cristiana tiene que también someterse a estos métodos para ser realmente verificada. Y él dice que si no pasa, la fe cristiana no pasa, los métodos rigurosos de investigación histórica no debería aceptarse, debería abandonarse. Entonces, es una idea bien interesante lo que aquí planteaba Pannenberg, que dice que la fe cristiana es un acto de Dios en la historia, y por lo tanto tiene que existir evidencia histórica que lo comprueba. Ahora, yo no sé si iría tan lejos como decir que si no pasan esos métodos debería abandonarse. Pero él introdujo esta idea de investigar los textos bíblicos de forma histórica, utilizando los métodos seculares para investigar la historia.